Yo quiero dar paso a todos los invitados que hoy vamos a tener en nuestra mesa. Vamos a tener en nuestras dos mesas, la primera de ellas para telecomunicaciones y ciberseguridad y la segunda sobre esa creación de los nuevos ecosistemas digitales donde vamos a hablar de cloud, donde vamos a hablar de eSport, donde vamos a hablar de inteligencia artificial o de blockchain. Vamos a dar paso a la primera mesa. Quiero invitar a Andrés Serrán, gerente de cuentas de administraciones públicas. Por favor, siéntate. Juan Luis Pedeño, decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia. Mario García, que estoy buscando. Ah, estás por aquí. Marcio, Country Manager de Checkpoint. Carlos, por favor, director de cuentas de administración pública de grandes compañías de Huawei. Muchísimas gracias a todos por asistir y vamos a intentar hacer un formato. Os hemos puesto a todos un tiempo, un tiempo de unos tres minutos y medio o cuatro minutos para que podáis contestarnos de forma rápida y de forma concisa, como decía en la presentación. ¿De acuerdo? El tiempo va a aparecer ahí atrás y vamos a intentar ceñirnos al máximo al tiempo. Lo que sí que os piro, como he dicho antes, que seáis bastante concisos en ese mensaje. No lo he dicho porque no es un acto para esto, pero es agradeceros a todos los que habéis venido desde fuera, de aquí y a las autoridades asistentes, ¿de acuerdo? Tenemos directores generales de la comunidad autónoma, concejal, directores generales de otros organismos de fuera de la región de Murcia, de suma a gestión tributaria de Alicante. Muchísimas gracias a otros miembros y autoridades que figuran dentro de la universidad y en otras instituciones de la región de Murcia. A todos, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la primera intervención y a la primera pregunta, que en este caso va a ser para Orange y es relacionado con el 5G. Hoy en día estamos hablando mucho de 5G. En nuestros días hablamos de cómo esas tecnologías son disruptivas y van a cambiar nuestra vida, ¿de acuerdo? Pero el 5G es muy importante, todo el mundo nos comenta de esas grandes funcionalidades, ¿no? Pero realmente queremos saber cuáles son esas aplicaciones reales o qué va a aportar realmente el 5G a los usuarios en general. Andrés, por favor. Gracias, Juanjo. Bueno, primero agradecerte la invitación a participar, agradecer a todos la asistencia al evento y dártelo enhorabuena porque este tipo de eventos, yo venía en el coche recordando y creo que en los últimos meses, no sé si he venido siete o ocho veces a distintos eventos que has organizado y demás, y eso desde luego dinamiza mucho la región de Murcia y le pone la vanguardia de las tecnologías. Ni una semana sin hablar de tecnología en la región de Murcia. Ni una semana. Es terrible. Bueno, con respecto al 5G tenemos que tener todos la capacidad, o sea, tenemos que ponerlo en el contexto en el que estamos, ¿vale? Es decir, todos tenemos ya prácticamente claro y nosotros nos manejamos de forma interna bastantes. Sabemos que el 5G va a revolucionar nuestras vidas en general. No solamente la parte en la tecnología, sino en los usuarios. Lo que pasa es que evidentemente la tecnología 5G está basada en tres patas que tenemos que tener muy claras para poder aplicar esta tecnología. Por una parte está el ancho de banda, donde vamos a mejorar mucho el ancho de banda. Estamos hablando de estándares de 10G. 10G en nuestro móvil, es decir, tecnología de ancho de banda muy grande. Vamos a mejorar la latencia. Estamos hablando de mejorar la latencia en cercano a menos de un milisegundo. Y vamos a superar la densidad. Vamos a manejar unas densidades brutales de dispositivos y de millones de dispositivos conectados. Eso es lo que nos va a dar el 5G. Pero poniéndolo en contexto real, hoy día solamente tenemos avanzado el ancho de banda. La latencia y la densidad, estamos hablando de 2020-2021. Entonces hay que andar con mucha cautela de los mensajes que se lanzan de la inmediatez del 5G. Vamos a ir paso a paso. Una vez que seamos capaces de tener todo esto implementado, todas las redes en condiciones y todo, tenemos otro hándicap importante, que eso también depende de las administraciones públicas, y es que tenemos que tener un marco regulatorio adecuado para poder trabajarlo y para poder manejarlo en condiciones. Y una vez que superemos todo esto, que no va a ser fácil, vamos a poder aplicarlo con la imaginación al poder. O sea, es decir, hay que tener en cuenta que vamos a poder tener millones de dispositivos de todo tipo conectados. Me he apuntado unas cuantas para que no se me olvide ninguna y un poco poneros en contexto, pero en ancho de banda, por ejemplo, nosotros hace un mes en Valencia presentamos, hicimos una reunión con un holograma, en directo. Había una persona que estaba a unos kilómetros y hizo una... Eso no lo permite el ancho de banda, es una entrevista, una reunión con un holograma, muy real, pero requiere una infraestructura muy grande. Vamos a tener televisión y vídeo de ultra alta definición. Hicimos también una conexión directa, la primera conexión directa de la televisión en 5G. O sea, se va a poder hacer... Vamos a poder, desde una tablet, desde un teléfono, vamos a poder estar retransmitiendo en directo con una ultra calidad muy grande. Por supuesto, el 3D, la realidad virtual y la parte de game, juegos online, también es muy importante. Eso en cuanto a ancho de banda nos va a dar esa mejora. En cuanto a latencia, pues vamos a conseguir lo que hemos visto ya... Algunas cosas que se han hecho ya directamente y hemos hecho pilotos con el coche autónomo, va a ser una realidad. Es decir, los coches nos van a llevar, sí o sí. Tendremos que ser capaces de mejorar la seguridad, tendremos que ser capaces de manejar que todo el entorno esté adecuadamente preparado, pero vamos a tener el coche autónomo, robótica. En medicina, vamos a dar un salto cualitativo en medicina terrible, porque vamos a poder tener un cirujano a miles de kilómetros haciendo una intervención en directo. Vamos a poder tener a nuestros mayores o a las personas enfermas en su casa perfectamente conectadas y monitorizadas sobre su estado de salud en cada minuto, con una serie de alarmas que van a estar monitorizadas y que van a avisar al entorno, a los médicos. Y en la parte de densidad, pues vamos a poder tener miles de sensores conectados en las ciudades. Ya hablamos de Smart Cities, pero vamos a superar lo que tenemos ahora, el concepto que tenemos ahora de Smart Cities, para tener una ciudad completamente conectada de forma segura, que es una ciudad que sepamos nuestra calidad del aire, nuestra calidad de vida. Y luego, pues también en la parte de densidad, vamos a tener gestión de activos, vamos a ser capaces de trazabilidad, hacer una, marcar una trazabilidad en todo lo que son nuestras mercancías o los alimentos. Es decir, y todo esto es el principio, todo esto es lo que hemos sido capaces de, con lo que nos imaginamos que vamos a tener, o la infraestructura que vamos a tener, nos imaginamos que vamos a poder hacer, pero no vamos a parar. Es decir, entre todo el ecosistema de la industria, no va a parar hasta imaginar más cosas y plantear más cosas. Esto realmente es la primera pregunta, ¿no? Y ya desvela muchas de las aplicaciones que va a tener el 5G en nuestra vida, ¿no? Ahora yo quiero hablar con Huawei y quiero hacer una pregunta, pues está claro, ¿no? Huawei domina a nivel mundial, a nivel global, lo que es el mercado de las infraestructuras de 5G, ¿no? Pero, ¿tiene España la capacidad, tiene España la capacidad de cumplir esas fechas de lanzamiento del 5G, tal y como realmente la administración estamos planteando desde el Ministerio? Bueno, yo te quería también aprovechar a agradecerte la presencia aquí y a todo el mundo que está con nosotros y entrar directamente en materia. Parece como que hemos intercambiado la pregunta, a él le has preguntado de tecnología, y a mí me preguntas de regulación, ha sido un poco, un poco, parece trampa, pero bueno. Bueno, el tema regulatorio está ahora mismo, las situaciones que se han hecho a las subastas de 3,5 y 3,7 en España, ¿vale? Esas frecuencias se han asignado y queda por asignar ahora mismo la frecuencia de 800, bueno, todo esto está dentro del marco regulatorio de la Unión Europea, queda por asignar o queda por adjudicar a través de subasta la franja de 800. La franja de 800 es la más interesante, puesto que una frecuencia más baja tiene una mayor penetración en edificios y en estructuras que ahora mismo la 3,5 y la 3,7 no tienen. Eso lo puede atestiguar además la gente de Orange en todos los pilotos que se hacen, cuando esos pilotos se desarrollan dentro de edificios, es complicado, se complica mucho la tecnología y la solución. Entonces, esa franja de 800 va a ser clave. No se puede asignar esa franja de 800 hasta que se cumpla, se cierre el segundo dividendo digital porque esa franja de 800 se está utilizando actualmente por parte de las TDTs. ¿Vale? Entonces, está previsto que a mediados de 2020, no es que esté previsto, la regulación europea, la directriz europea dice que a mediados de 2020 tiene que estar eso ya adjudicado. Desde un punto de vista tecnológico, como comentaba Juanjo, efectivamente nosotros somos la compañía, el fabricante actualmente, que estamos en mejor posición del mercado en cuanto a lo que es el desarrollo tecnológico. Nosotros éramos líderes y seguimos siendo líderes en la parte de 4G, estamos en 45 de los 50 años de los operadores con las redes prácticamente completas de 4G y en el 5G llevamos desarrollando la tecnología más de 5 años. ¿Vale? Otros fabricantes, hay tres fabricantes de referencia en este sector, otros fabricantes están en una situación bastante, un poco más, vamos a decir, no tan evolucionada como nosotros para en lo que es el desarrollo de la tecnología y en la penetración de los operadores. Comentaba antes mi compañero y amigo Andrés que los pilotos que están utilizando en Valencia, que están desarrollando en Valencia, tanto ellos como otros operadores, se están desarrollando todos con tecnología de Huawei. ¿Vale? Así como también tenemos iniciativas con universidades para desarrollar pilotos concretos o despliegues concretos privados en entornos universitarios para poder permitir que todos esos laboratorios, que todo ese colectivo que están desarrollando ese tipo de aplicaciones, ese tipo de innovación, se desarrolle en un entorno controlado y en un entorno de pruebas adecuado y no tengan que utilizarse redes públicas en producción para su desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora mismo, con la implantación de las nuevas tecnologías, pues es normal que incrementa la preocupación empresarial por la seguridad dentro de nuestras organizaciones y es cierto, ¿no? De hecho, forma parte de la primera preocupación de cualquier organización. A día de hoy, Mario, estamos suficientemente protegidos, debemos ir un poco más allá. La televisión todos los días nos muestra algún caso, pero ¿tenemos que esperar a ver estos casos para tomar cartas en el asunto? Pues no deberíamos esperar y muchas gracias por la invitación y estar aquí. Y de hecho, hemos salido últimamente hasta en la televisión, hasta cuando le han hackeado el Bob y la Belén Esteban en un agente de Ana Rosa, preocupada por la ciberseguridad y digo, la ciberseguridad se está metiendo en un área de la vida donde antes nadie podía pensar que llegara y que en un programa como el de Ana Rosa fueran a hablar de ciberseguridad. Cuando yo os puedo decir que llevo en seguridad desde el año, desde el milenio pasado literalmente y en aquella época hablar de ciberseguridad era clamar en el desierto cuando llegaba a las empresas. Existe una preocupación que no se traslada de una forma real después en las inversiones adecuadas. Existe tecnología de sobre y de largo para parar la mayoría de las cosas que están sucediendo. Este año es el año que más ataques hemos parado, que más cosas, más malware hemos encontrado, que incluso más hackers se han detenido porque se ha comunicado a la policía y se ha detenido a la gente y organizaciones y se han desmantelado más organizaciones y sin embargo ha sido el año donde ha habido más brechas de seguridad, donde se han robado más datos, donde parece que si bien tecnológicamente yo creo que la guerra la estamos ganando, tenemos mejores herramientas y mejores cosas que los que atacan, literalmente se puede uno defender prácticamente de cualquier cosa con la que te estés lanzando y sin embargo la guerra en general la perdemos y la perdemos por un falta de despliegue y de colaboración. Nosotros tenemos un análisis de cómo está la situación a nivel mundial y se traslada a España con los datos que tenemos sobre generaciones de ataque donde la primera sería un antivirus, la segunda un ataque de red, un ataque inteligente, un ataque con ficheros avanzados sería la cuarta generación, la quinta generación sería un ataque masivo estilo el WannaCry. Si lo hiciera por generaciones de ataques, de 1 a 5, la media en España es el 2,8. Eso significa que un ataque de unos hace 10 años tendría éxito en la mitad de las empresas. Básicamente, digo, no, no, es que los malos son muy listos, no voy a poder hacer nada para protegerme, ¿para qué voy a invertir? No, no, si yo cojo piezas de malware de hace 10 años voy a triunfar en la mitad de las ocasiones en España. Literalmente la gente no está preparada para poder conseguirlo, con lo cual falta una adecuación de este tipo de soluciones y de implementación. De hecho, una de las cosas que estamos empezando a hacer ahora, cada vez con más clientes, es hacerle un análisis del riesgo, del riesgo real, no un consultor que diga, tú tienes riesgo, tienes riesgo cardiovascular, pues no vas bastante al gimnasio, hablas poco de blockchain allí. Sino, vamos y hacemos un análisis de, te han atacado, te están atacando en este momento, ¿realmente tienes los PCs con malware y no lo sabes? Os puedo decir que, desgraciadamente, casi nadie está limpio del todo. Siempre que llegamos a una empresa y le hacemos un análisis real de qué es lo que te está pasando a ti hoy en tus PCs, en tu red o en tu cloud, en todas, en todas encontramos cosas que no deberían existir y que llevan existiendo mucho tiempo. Por tanto, ya no solo seguimos invirtiendo en tecnología, sí, por supuesto que seguimos invirtiendo en tecnología para tener la mejor y todas esas cosas nuevas, del machine learning, de inteligencia mundial, porque no voy a entrar. Sin embargo, a mí me parece más importante poder trabajar con todos vosotros y hacer un análisis real de qué es lo que te pasa a ti. ¿Tienes algo tú en tu red? ¿Lo sabes? ¿Sabes si lo tienes? Porque si lo tienes, lo que podemos después hacer, después de ver qué es lo que tienes, entonces podríamos hacerte un plan de, mira, lo que te está pasando es esto y la forma de solucionarlo es esta. Y a partir de ahí, si confías en nosotros, pondremos la tecnología para hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que cuando hablamos de seguridad hay veces que despierta el miedo en personas menos técnicas y piensan que hay realmente un nivel de inseguridad. Juan Luis, que muchas veces en muchas reuniones tratamos estos temas, pero yo creo que es importante que los analicemos siempre, cada una de las veces, porque evoluciona la tecnología tan rápido que tenemos que tratar para saber qué es lo que tiene que hacer la Administración. Hoy estamos aquí representados en el municipio de Murcia, la comunidad autónoma también conmigo, pero ¿cuál es el nivel de madurez que tiene nuestra región de Murcia para afrontar la implantación de estas nuevas infraestructuras que nos hacen falta para mejorar nuestra seguridad o las comunicaciones, como es el caso del 5G? Muy bien, pues, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juanjo, por invitarme a más. Te felicito porque la verdad es que la convocatoria es excepcional. Yo, sinceramente, pensaban que estaban todos en la playa y que íbamos a venir aquí cuatro, ¿no? Luego hay piscina, ¿eh? Pero esto lo relaciona un poco con la pregunta que me hacen, ¿no? El hecho de que estén todos los agentes implicados en la región de Murcia y los que venís de fuera hoy aquí, pues, un poco corrobora lo que yo siempre he pensado, ¿no? Y siempre he manifestado. Y es que la región de Murcia, de siempre, yo ya llevo muchos años de decano en el colegio y me he relacionado con las instituciones y con los operadores y con las empresas. Y siempre ha sido como un laboratorio natural, ¿no? Donde se han probado muchas tecnologías. Yo recuerdo el PLC, el Powerline Communications, se probó aquí en una de las pruebas pilotos. El LTE se probó aquí en una de las pruebas pilotos. Hay un montón de tecnologías que se han probado aquí, en la región de Murcia. Puede ser porque sea una región pequeña, una región, digamos, bastante medible en cuanto al desarrollo de una implementación de una tecnología. Puede ser también porque, pues, lo que decía al principio, por la cercanía, porque, por la implicación, pues, bueno, de los ayuntamientos, de las administraciones locales, de la administración regional, de las propias empresas que son y invierten realmente en la región de Murcia. Y en ese caso, el cómo estamos preparados, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Y es, por un lado, hablamos mucho del 5G, que es un poquito lo que hemos estado hablando desde el principio. Pero, bueno, hay otro tipo de redes, de infraestructuras. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la Smart City, que se apoya en otro tipo también de, además, de redes. Y aquí, pues, tenemos un laboratorio con Pepe Guillén porque con el proyecto de Mi Murcia, pues, bueno, no es un laboratorio porque no va a ser una prueba, va a ser una realidad. Pero no deja de ser un abanderado la región de Murcia en probar unas tecnologías distintas. En cuanto al despliegue de 5G, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Andrés, ¿no? Pero también es verdad que cada vez que yo escucho una fecha sobre cuándo va a estar disponible el 5G, cada vez la fecha se acerca más a nuestros días, ¿no? Entonces, yo la estiraría. La estiraría porque, al final, la regulación que tenemos en España, y además, yo participé cuando se creó la ley en el 2014, la nueva ley general de telecomunicaciones, donde se facilita mucho el despliegue de las infraestructuras de red. Y además, por ejemplo, en la región de Murcia ocurre algo que yo no he visto en otras comunidades autónomas, y es que se comparten emplazamientos de una forma bastante, digamos, amigable, ¿no? entre operadores que son competencias. Y eso es importante porque se explica de una forma mucho más rápida. Entonces, yo creo que tanto la ley general de telecomunicaciones como las inversiones que hacen los operadores, como la predisposición a compartir emplazamientos, hacen que estemos totalmente preparados, ¿no?, en la región de Murcia para afrontar un despliegue así. Pero sí que es verdad que hay cosas que no van a depender. La subasta de frecuencias, de las bajas frecuencias, todavía no es una realidad. Y quizá, la impresión que yo tengo es que estamos vendiendo la implantación de, o sea, el 5G, cuando todavía no hay terminales 5G, que podemos comprar en un centro comercial, ¿no? Y eso sí que creo que hay que trasladarlo. Aquí los que estamos aquí son un poco profesionales del ámbito de las telecomunicaciones o de las TIC, pero desde el punto de vista de lo que trasladamos al usuario, al ciudadano de a pie, parece que el 5G y el descargarse una película de un giga en 2,5 segundos es una realidad el mes que viene, ¿no? Y eso no es así. Por tanto, tenemos que apoyar todo el tema del despliegue, pero cuidar también un poco la imagen que podamos dar para que no parezca, pues digamos, que estamos vendiendo humo. Ya aprovecho y termino para decir que la región de Murcia cuenta también con una herramienta que no existe en otra región en España y es que desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, que es la institución que yo represento, pues tenemos un convenio firmado con los operadores en el cual les ayudamos para que el despliegue en los municipios pues sea mucho más fácil cuando ocurren determinadas dificultades. Yo creo que todo eso pues va a hacer que se despliegue aquí rápido, pero con el embudo, ¿no? El cuello de botella que suponga lo que es el desarrollo de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. que has puesto una píldora en la siguiente pregunta que en este caso voy a dirigirla de nuevo a la parte de seguridad, ¿no? Que ha despertado quizás más la curiosidad. Cuando has tratado el tema de las Smart City, ¿no? En este caso, Murcia pues asume, tiene por delante el reto de las Smart City más dotada económicamente y quizás el mejor proyecto de Smart City. Tenemos aquí muchos de los responsables del mismo aquí en la primera fila, tenemos tres de ellos y aquí ya empezamos a hablar de otras tecnologías, hablamos del IOT, ¿no? De la seguridad de IOT. ¿Debe ser un foco especial la atención que tenemos que tener en esta tecnología, la seguridad sobre esta tecnología ya que toda la ciudad, todos nuestros hogares van a estar conectados a través del Internet de las cosas? Debería, debería serlo, no debería haber ningún servicio que no tuviera una parte de seguridad acoplada a él y un servicio que no sea seguro no debería existir como tal. Por tanto, no se puede añadir la seguridad a posteriori sino que desde el mismo nacimiento de un servicio debería ser un servicio seguro trabajando de la mano de ellos. Uno de nuestros ingenieros tiene su propio semáforo, un semáforo real de las ciudades y tiene hechos los programas para ver cómo se hackean los semáforos y se lo ha enseñado a su hijo de 10 años. Por tanto, su hijo de 10 años se puede conectar a las diferentes redes y cambia las luces del semáforo cuando le da la gana. ¿De acuerdo? Entonces, ni siquiera te hace falta ser un experto en ciberseguridad para entrar en este tipo de smart cities de semáforos y quien pone un semáforo. También tenemos otro ejemplo porque tenemos un colaborador que tiene una fábrica de cerveza y eso sí que es grave de fastidio a la cerveza. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto hay que tomárselo relativamente en serio. Toda la parte de IoT es fácilmente hackeable. No se ha tenido en muchas de las ocasiones la seguridad en mente, simplemente la funcionalidad, que esto funcione, que sea rápido, que se puedan hacer muchas cosas, que se pueda controlar y nadie ha pensado quién lo va a controlar, cómo lo puedes controlar. Yo cuando hace unos años empezaban a hablar del coche autónomo, es algo que yo deseo que llegue porque he visto que un vecino tiene un Tesla y a ver si lo pone autónomo y me viene a buscar a casa. Y digo, porque yo salgo a trabajar antes que él y su coche me lleva a casa. Me lleva a mí a la oficina y luego que vuelva y que ya le lleve a él. Porque o lo hago seguro o alguien se va a poder aprovechar de este tipo de situaciones. Lo puede llevar todo al extremo. Yo tengo un amiguete que le pone el este al perro todos los días para que se lo lleve a baje por si acaso le están monitorizando la frecuencia del corazón para fastidiarle las estadísticas. Pero bueno, más allá de la gracia, estás conectado. Llevas hasta el pulso de tu corazón conectado y se ve en internet y el de Amazon te grama en casa, pero luego las escuchan las conversaciones para hacer muestras de calidad. Yo no digo que vayan a hacer nada malo, pero ¿cuánta parte de tu vida está expuesta? ¿Qué dispositivos llevas a día de hoy en tu bolsillo que alguien puede activar el micrófono, la cara, la cámara o lo que sea de ese micrófono y ni siquiera lo sabes? Y esto es un problema de seguridad real. No estoy hablando de posibilidades reales. Hay una Smart City en España que han puesto una Wi-Fi en una ciudad mediana tamaño a la de Murcia, un poquito más grande, donde han puesto una Wi-Fi gratuita a todos los usuarios y han puesto un sistema de seguridad, realmente han aprovechado nuestro sistema de seguridad que protegía el propio ayuntamiento y han empezado a monitorizar qué es lo que pasa en los ciudadanos de la calle. No ven ciudadano a ciudadano, no entran en quién es al que le pasa o no le pasa. La cantidad de malware que corre por los ciudadanos, típicamente en los teléfonos móviles, es impresionante. No estoy hablando que de vez en cuando uno o dos personas se conecten, son cientos de personas que tienen sus móviles, están hackeando, están hackeados y se están conectando a todo tipo de webs por el mundo, nosotros las detectamos, las paramos y le cortamos la comunicación. A día de hoy el ayuntamiento no ha puesto un sistema de seguimiento, no te tienes que registrar y por tanto no te pueden avisar de vuelta de oye, tu móvil está hackeado, no han querido ser intrusivos en lo que se hace, simplemente están haciendo una monitorización plana de qué es lo que pasa por la red y cuando ven que es malware, cuando ven que se están haciendo malas conexiones, las cortan, cortan esas comunicaciones porque saben que no hay nada bueno detrás de ellas, no han recibido ninguna queja de nadie, oye, me he ido a conectar a un sitio y no está pasando. Pero quiero decir, esto no es que vaya a pasar, esto está pasando. Claro, no, muy bien, muchas gracias, la verdad que lo has explicado bastante bien, en el final lo que tenemos que centrarnos son en esos casos de uso. Ahora ya rompiendo un poco el tercio de tecnología, pero siguiendo hablando de tecnología, a Huawei, esto es pregunta porque también aquí se encuentran empresas que se dedican a, son integradores de telecomunicaciones y yo creo que es importante en este mundo globalizado las oportunidades que pueden surgir en otras empresas, en otras organizaciones respecto a la implantación de nuevas infraestructuras. Esto es normal en un mundo globalizado pero ¿son posibles sinergias de trabajo por ejemplo con empresas internacionales y empresas locales de la región de Murcia? Bueno, efectivamente ahora mismo estamos en un mundo muy conectado, muy globalizado. La prueba de ello ha sido nuestros amigos americanos que por una vez se han dado cuenta de que no son los pioneros en tecnología en el mundo. Empresas como nosotros, empresas como cualquier empresa del mundo estamos interconectados, estamos colaborando, estamos teniendo iniciativas, proyectos, comentaba antes el piloto es que estamos con los que estamos trabajando en distintas universidades, en distintas empresas y estamos presenciando un mundo globalizado en el que la colaboración es imprescindible pero tanto entre empresas asiáticas como es el caso nuestro, empresas asiáticas, estadounidenses, locales para llevar a cabo proyectos que cada día son más complejos. Un proyecto de Smart Cities no tiene sentido sin la colaboración de múltiples fabricantes, múltiples tecnologías, múltiples ideas, múltiples soluciones. Entonces realmente es la esencia de las empresas como los fabricantes como nosotros las que realmente tenemos que tirar de ese motor o ser los que promovemos ese tipo de intercomunicación y ese tipo de colaboración con todos los organismos y todas las compañías. En el caso nuestro de Murcia, por ejemplo, estamos colaborando con varias compañías y con varias organizaciones precisamente para poder llevar a cabo proyectos que sin ellos no tendría sentido. Poniendo un caso, yo soy un fabricante, nosotros somos un fabricante de infraestructura, esa infraestructura por encima es utilizada por servicios, aplicaciones, usuarios y es esa sinergia la que hace que ese tipo de soluciones sean las que tienen sentido y sean las que luego no solo repercutan directamente en la región de Murcia en concreto, sino que eso son desarrollamodelos que luego son exportables a otros entornos, otras universidades, otras compañías, otros entornos. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Juan Luis, ¿qué otras tecnologías nos deparan en el futuro tras estas nuevas oportunidades de negocio que aparecen y que se habla pero realmente no las tenemos que dar? ¿Qué otras oportunidades son las que nos prestan las tecnologías? Bueno, a ver, sobre las nuevas tecnologías que vienen la verdad es que no se puede ser muy original porque en realidad están emergiendo todas, ¿no? Todo lo que es Big Data, Cloud ya es una cosa que parece que está totalmente asimilada, no sé, percibe una nueva tecnología, Blockchain, IoT, todo este tipo de tecnologías al final, bueno, son las que se van a soportar por estas redes que vienen ahora, pero yo creo que más que las tecnologías van a ser las aplicaciones, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, a mí me da mucho miedo cuando estabas comentando, Andrés, el tema de, bueno, de todos los servicios que pueden soportar redes con una velocidad y una latencia tan pequeña como 5G cuando se consiga, ¿no? Por ejemplo, el tema de la teleoperación, ¿no? O de todo lo que es el tránsito de datos en tiempo real, yo me ha parecido ver a Manuel Escudero sudando cuando comentaba lo de este tipo de aplicaciones, pero la realidad es que, vuelvo un poquito a lo que decía al principio, ¿no? En mi anterior intervención, y es que tenemos que acompasar las nuevas tecnologías con la seguridad, porque yo otro día tuve la ocasión de tener una cena con una jornada que se hizo de seguridad militar, si ya pensamos que un coche que funcione de forma autónoma y que esté conectándose con balizas y que pueda conectarse con el coche que tiene delante, etcétera, va a ser una realidad y se percibe como algo bueno, pues imaginaros lo que es que la seguridad falle en la Oceana Militar, y yo me acuerdo que decía uno de los generales decía no va a pasar, pero si hubiera una próxima guerra mundial, la tercera guerra mundial sería apedradas, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan sencillo como que uno desactiva al otro, lo hackea y se acabó y el otro desactiva al uno y como todo está basado en los temas en aplicaciones que van sobre redes que son que se crearon inseguras, o sea, todos los protocolos IPS se crearon en redes que eran inseguras y son las que hemos ido utilizando y son sobre las que se montan las aplicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que con independencia de las nuevas tecnologías que vayan surgiendo hay que prestar mucha atención a las aplicaciones que se desarrollan porque cualquier aplicación pequeñita que uno se descargue en una app te puede destrozar todo tu ámbito de movimiento, ¿no? Y si tu móvil que los que entran lo llevamos conectados a cualquier dispositivo que puede ser puede ser algo puede ser el router de casa puede ser el coche, ¿no? pues si no conseguimos que los temas de seguridad avancen al ritmo del desarrollo de nuevas tecnologías pues la verdad es que va a ser va a ser o sea, va a ser un punto bastante caliente porque además si os fijáis si leéis cada día si leemos en la prensa la parte que tiene que ver con tecnología siempre hay un hackeo, un parche que se ha tenido que poner hay siempre un escape donde se han donde se ha accedido a cuentas a datos que a priori pueden generar a lo mejor pérdidas millonarias para una empresa pero pueden generar un problema realmente de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ir pensando en cómo se desarrollan las aplicaciones pero ir mimando también los controles de seguridad de todas las aplicaciones porque si no es verdad que con tantas redes con tanta velocidad con tantas aplicaciones sobre estas redes Inter conectando todo tipo de equipos pues puede ser un problema pero sí que es verdad que junto a eso pues tenemos un futuro donde puede intervenir el Internet de las cosas pero no solo con equipos aquí con los drones que pueden interactuar y pueden surgir un montón de aplicaciones y un montón de desarrollos que pueden hacer que en la región de Murcia por ejemplo lo hacemos bien pues pueda prosperar la economía de una forma inmediata porque es algo es tan sencillo como innovar y desarrollar un producto que realmente rompa y que si es seguro pues pueda mejorar sea un motor el desarrollo económico pero de verdad la región de Murcia Muy bien muchísimas gracias y ya para terminar quiero hacer una pregunta a Orans ya con esta pregunta terminamos la mesa porque aquí todo el tiempo estamos hablando del sector tecnológico de este área que es el que nosotros trabajamos pero realmente esto tiene que tener un efecto positivo sobre el resto de los sectores de nuestro país Orans lo consulto porque no solamente es un operador también es un integrador que se dedica a los proyectos de transformación digital en organizaciones y en administraciones Andrés por favor Bueno es indudable es indudable que evidentemente toda nuestra inversión o toda la parte de nosotros que invertimos va a tener un efecto positivo sobre todo en los sectores para mí sí que voy a diferenciar en dos tipos de beneficios positivos por una parte lo que es la transformación digital de las empresas no nos olvidamos aunque nosotros las operadoras y hablo aquí sí que puedo hablar en nombre de las tres operadoras o de casi todas las operadoras del mercado no nos olvidamos de la seguridad somos evidentemente los que estamos más interesados en que esto se desarrolle y en que esto salga adelante por razones obvias pero sí que es cierto que tenemos que tener mucha cautela con la seguridad de todo esto porque por ejemplo todo lo que vamos a poner el efecto en el sector de la industria que vamos a ser capaces de tener de tener robotizado de tener toda una línea de trabajo monitorizada que se pueda manejar simplemente desde una sala de control como bien decían se puede hackear y te puede tirar todo tu servicio de producción y luego hay otro aspecto que yo creo que va a ser que es un sector en el que todos los sectores en general se van a aprovechar y es el tema del big data el big data es gracias a tener tantos dispositivos conectados como vamos a tener vamos a tener almacenar una gran capacidad de información vamos a tener una información brutal vuelvo a decir lo mismo estamos de acuerdo que esa información en manos que no sean adecuadas es una bomba relojería es decir hace poco hablando un poco de esto decían por lo decías lo de la guerra a pederadas si quieres destruir un país ahora mismo tienes dos formas una les contaminas el agua o dos les hackea su comunicaciones el resto es más secundario entonces hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos a partir de tener todos los sistemas seguros hay sectores aquí en la región de Murcia sectores como por ejemplo el sector del turismo ya se están aprovechando de una manera francamente magnífica de tener perfecto analizado qué tipo de turismo está llegando y qué tipo de turismo queremos que llegue y de qué manera queremos que llegue y cómo le vamos a hacer su oferta directa para que sea un turismo que sea el que nos interesa y que sea el que nos de todo toda la información que vamos a manejar a nivel de Big Data va a ser una información que a todos los sectores va a ser muy muy positivo muy positivo Genial pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los cuatro por participar en esta primera en esta primera mesa no sé si lo podéis ver bien ¿de acuerdo? pero yo soy muy dado a hablar con datos ¿de acuerdo? hablamos del Big Data hablamos del uso de los datos pero para hablar de datos tenemos que tenerlos y para mejorar diferentes facetas de nuestras organizaciones tenemos que tener datos porque solamente podemos mejorar lo que hemos medido y solamente podemos medir si tenemos datos por tanto nosotros hemos colaborado activamente en un observatorio bueno en diferentes observatorios pero en el que hemos hecho la última incorporación más importante ha sido con el observatorio de Vodafone en este observatorio hemos sacado datos muy importantes respecto a las grandes cuentas a grandes empresas a pymes y administraciones públicas estos datos son muy significativos y nosotros en la administración desde la fundación integra pues realmente los tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre nuestras organizaciones porque conocemos de primera mano cuáles son las preocupaciones de los usuarios en general la verdad que es muy llamativo que en esta observatoria aparte a mí me agrada bastante la diferenciación respecto a los porcentajes de lo que es la innovación tecnológica de lo que es el proceso de digitalización que puede ser un proceso dentro de la innovación tecnológica esto está muy bien porque la innovación puede ser de los diferentes sectores con diferentes tecnologías la digitalización es el proceso esos son los procesos de digitalización eso es muy importante tenemos que tener en claro cuáles son los porcentajes las principales preocupaciones esta encuesta es a las grandes empresas de acuerdo pero son es muy muy parecido es similar a todas las administraciones públicas la verdad que es significativo que esas preocupaciones se midan la seguridad es muy importante pero si os dais cuenta el porcentaje más alto es el de la digitalización también el tener personal cualificado que no aparece porque lo hemos sacado al no tener importancia con la digitalización pero como decíamos al principio el capital humano es lo más importante para innovar procesos tecnología y personas en la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva vemos las empresas en cuál es el momento en el que se encuentran en esa fase de implantación de los procesos muchos ya han iniciado su fase tienen su fase inicial otros ya la tienen medianamente avanzada pero hay un porcentaje muy importante de organizaciones que todavía no la han iniciado ni siquiera quieren plantearse el proceso de innovación esto no estamos hablando de pequeñas empresas estamos hablando de grandes empresas esto es una cosa muy significativa y todos los que estamos aquí que nos dedicamos al mundo de la innovación o dentro de nuestro negocio tratamos este aspecto pues es bastante significativo porcentaje importante es ese 30% de mejora en el cual se encuentran las organizaciones tienen que tener claro cuáles son sus procesos de digitalización pero sobre todo a todos los implicados y esto es algo que yo me aplico en el día a día es que cuando hablamos de el CIO tiene que estar cerca del CEO para poder transmitir y trasladar cuáles son las necesidades el CEO que tiene que entender de digitalización pues el CEO también tiene que entender de negocio y tiene que saber transmitir cuáles son las necesidades para que pueda cambiar su negocio esto es muy importante que no solamente tenemos que criticar hacia arriba ¿de acuerdo? o hacia abajo sino que tenemos que ser todos más humildes y trabajar por el bien de la organización en la siguiente diapositiva ya para finalizar y es por dar también el inicio a la siguiente a la siguiente mesa estas son las principales por importancia porcentual de inversión en tecnología ahora mismo vamos a hablar de eSport que es un tema que destaca que la UCAN está dominando de forma muy acertada pero los servicios en la nube lo que es el cloud lo que son los sistemas de seguridad que lo hemos visto es muy interesante muy importante cuáles son esos porcentajes creo como he dicho al principio que si no conocemos cuáles son las necesidades de nuestra empresa no vamos a saber mejorar nuestra organización la inteligencia artificial el blockchain el análisis y el data de nuestros datos pues tenemos que optimizar al máximo nuestra organización para sacar al máximo el partido lo que es el Ángel de nuestra organización